Con los cambios establecidos en el Cisne, 265 puestos comerciales se ubicarán en la prolongación de la calle Harris Morales y Ricardo Fernández, con excepción de la zona regenerada, mientras que la calle Ángel Polivio Vega estará habilitada al tránsito vehicular con apoyo de la Policía Municipal. En la prolongación de la calle Harris Morales, con la condición de que se les da que utilicen únicamente la acera, porque en este caso las calles quedan ya peatonizadas, entonces eso hace que haya ya un cambio, porque desde el día de ayer, el personal precisamente de aquí del municipio, lo que es la comisaría de Ornato, los compañeros de una comisión de aquí también de la coordinación de parroquias y la Policía Municipal, pues se ha procedido ya a la ubicación. Dentro de la planificación se señala la estandarización de los puestos y el control de las comisarías municipales para garantizar la salud y seguridad de los visitantes. Existe un tamaño y también el color, en este caso del stand, que va a ser uniforme, va a haber uniformidad. De igual forma, nosotros hemos tenido también que realizar el plan en cuanto a lo que es la higiene, tanto para lo que es el barrido y todo eso, pues hemos coordinado con la dirección de higiene, precisamente saneamiento ambiental. De igual forma, hemos tenido que cambiar alguno el caso de los contenedores, allá también hay los contenedores que se los evacúa con el vehículo carga frontal. Esto también está coordinado con esta dirección. Además, se van a colocar algunas baterías móviles en puntos estratégicos donde realmente hay mayor afluencia de personas. La actividad comercial en la parroquia del Cisne inicia este 1 de agosto y se extiende al 20 de agosto.